¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver por qué no tiene una muy buena calificación. Ciertamente no merece el odio que está recibiendo de parte de los críticos. Sí, no es perfecta, no es una película perfecta, tiene muchísimos detalles, pero aún así no creo que se justifique lo suficiente como para ponerle una muy mala calificación. Está muy lejos de ser un caos. Como quiera tenemos que hablar primero de lo malo, desgraciadamente es lo que abarca más en la película. Todo esto es debido al guión. No trasciende, es muy simple, no hay nada nuevo que aportar. Y esto desgraciadamente degrada lo que es el giro final. No, yo ya me lo esperaba, así que no hubo ese elemento de sorpresa. Los diálogos parecen torpes y muy fuera de tono. Es más, parece más bien como una película de acción de los ochentas, noventas. Esto es debido a que el sentido del humor parece fuera de lugar. Está sucediendo algo importante de la historia y luego viene un momento cómico o un chiste que, pues francamente, no me dieron risa. Pero está bien, eso, la comedia es de cada quien. Aún así, por ejemplo, también el final, no voy a decir ningún spoiler, pero se van agarrados de la mano casi casi, viendo el atardecer, caminando, no sé, algo estaba muy fuera de lugar y eso se pudo notar a simple vista. Se siente forzado los diálogos, no sé si tuvieron que improvisar o no algunas escenas, no salieron bien. La idea es muy buena, es muy original, algo que se pudo aprovechar muy bien, pero fue muy mal ejecutada, es algo que ya hemos visto repetidas veces. Un malvado que quiere crear un super ejército de super soldados que quieren hacer, según ellos, el bien, pero están destruyendo la humanidad o están atentando contra ella de alguna manera. Ya hemos visto eso muchas veces, pero a pesar de los defectos que mencioné, así como los que voy a mencionar después, no dejes de ser entretenida si es divertida y te pasas un muy buen rato ameno ahí. Ese es el chiste, la verdad es que a pesar de sus defectos te quedas ahí plasmado en el asiento esperando qué va a suceder, qué va a pasar con estos personajes y pasas un buen rato. Esto es debido a la acción y obviamente también debido a Will Smith, con mucho carisma, un gran talento y una muy, muy buena actuación. Tengo que mencionar que es una actuación muy poderosa ya que estamos hablando de alguien que ha pasado por mucho al ser un asesino, pues cargas con esa conciencia, así que obviamente lo podemos entender, podemos comparecernos de él, ya sea de adulto o de joven. Y pensar que cuando vemos a un Will Smith muy joven, no deje de pensar de que estamos hablando de este mismo actor, ya maduro, viéndolo actuar como un jovencito, no te distrae de la película, era un detalle que lo tenía en la cabeza todo el tiempo. Aún así, maravillosa actuación de su parte, de todo el elenco también pienso que lo hicieron muy bien. Will Smith es quien se lleva toda la película. La dirección es fenomenal, nos sorprende porque es Ang Lee y las coreografías de las peleas son maravillosas, son muy buenas. Solo que tengo otro detalle y este es el segundo. Tuvo un problema con la tecnología que usaron. Ang Lee dijo que quería renovar los efectos especiales aquí, lo entiendo, pero, por ejemplo, si estamos hablando de las coreografías, se ven muy falsas, se ven muy falsas, se nota el trabajo computadora que hicieron y desgraciadamente le quita mérito a quien creó casi casi este baile, estas peleas increíbles. Esta técnica de rejuvenecimiento no es algo nuevo, lo vimos con Capitana Marvel, lo vamos a ver con el irlandés, la película de Martin Scorsese. Ya hemos probado esa técnica, no ha funcionado a veces, otras veces sí, ha sido muy exitosa. Esta aquí estuvo a medias. Cuando vemos a Will Smith de joven se ve muy bien, se ve real. El problema es que hay escenas en las que está de lejos y sí se puede ver el trabajo a computadora, lo cual sí puede ser algo perturbador. Está en ese valle de lo incierto, pero ya de cerca podemos ver ese detalle tan real. La verdad es que sí se ve muy bien. Es solo cuando lo vemos de lejos. Hay una escena que está caminando por un gran jardín, no quiero mencionar nada, pero se ve falso, se ve hecho a computadora, no se ve absolutamente nada de real. La escena en Colombia me pareció muy buena, muy buenas peleas, el uso de las armas, etc. Pero hasta donde llega a una escena con una moto, hasta ahí me voy a quedar. ¿Se siente como una sensación o una proyección de agitación durante toda la película? A lo mejor es debido porque ésta fue filmada a 120 cuadros por segundo en 3D, en 4K, cuando una película normal se filma por lo general en 24 cuadros por segundo. Y a pesar de que es algo de última generación, es tecnología de punta en cuanto a las películas, nuestros cines, o por lo menos la mayoría, no tienen la capacidad de poder proyectar eso, lo cual hace que se pueda ver algo, pues, artificial. Y es que todavía nosotros, por ejemplo, no tenemos esa tecnología y debido a esto, esos errores pueden distraer a alguien. Como dije, no es mala, sí es entretenida, sí me divertí, pero cuando estamos hablando de alguien como Ang Lee, que ha ganado dos Oscars como director y ha tenido una mejor película extranjera que fue Tigre y el dragón, este señor es muy talentoso, también tiene sello de calidad, y ver que termine con una película de acción que parece muy generalizada, muy ambigua, algo que hemos visto muchísimas veces. Tiene todo su derecho a hacer la película que él le guste, tiene todo su derecho a contar la historia que él desee, pero sí puede verse cierta comparación con anteriores trabajos a este. Aún así, sé que este hombre puso su corazón aquí, le gustó hacer este proyecto, tiene espíritu y es muy divertida, así que, como quiera, vayan a verla, sé que se van a entretener y aunque se den cuenta de estos efectos, la van a pasar bien. De todas formas, Proyecto Géminis, yo le tengo que dar un 5. Les confío que les va a gustar, debido a que, últimamente, los críticos han tenido una disputa con la audiencia, pueden entender por qué. Como dije, esta película ha sido muy atacada por ellos, pero, con la audiencia ha tenido una respuesta muy diferente y qué bueno, creo que lo merece. Chicos, espero les haya gustado esta reseña, nos estamos viendo para más. Cuídense.